Con el sueño americano convertido en pesadilla y con un futuro incierto, retornó a Guatemala María Santiago García, quien tras perder su caso de deportación con las autoridades migratorias, decidió regresar a su país con sus cuatro hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses, para no separarse de ellos. Luego de ser notificada de la devastadora decisión tomada por migración, esta madre tuvo que asumir la complicada decisión de renunciar a todos los beneficios a los cuales tenían derechos sus hijos por ser ciudadanos estadounidenses, pero ella está dispuesta a sacarlos adelante. Tienen miedo, tienen miedo porque ellos han visto los reportajes de las pandillas, los niños que han matado. García sabe que en Guatemala sus hijos afrontarán difíciles problemas económicos y de inseguridad, razones que la obligaron a migrar en una oportunidad, pero prefiere eso a separarse de ellos. Pues me toca empezar de cero, a ver cómo decimos, para mientras hay vida y esperanza hay que luchar, salir adelante. Tengo cuatro hijos, que ellos me necesitan más que nunca. Esta valiente mujer cree que las autoridades migratorias de Estados Unidos fueron injustas al momento de tratar su caso, ya que no les importó que tenía que separarse de sus niños, quienes son menores de edad. La mujer asegura que migración le ofreció quedarse con sus niños, pero en forma tajante rechazó la propuesta. La migración me lo propuso, me dijo que los niños eran ciudadanos americanos, que el gobierno se hacía cargo de ellos, y yo le dije que mis hijos van conmigo así tenga que comer tortilla con sal con ellos. Patrick, el hijo mayor de Santiago, arribó con un solo objetivo. Quiero regresar con mi mamá. ¿A dónde? A Estados Unidos. Son tres años que le faltan al presidente para salir del mandato, y sé que van a venir tiempos mejores donde pueda pedir un perdón y regresar legalmente al país. Gracias.